El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, llamó al Papa Francisco y a la diplomacia a que ayuden a Venezuela a terminar con la usurpación, respaldar un gobierno de transición y a celebrar elecciones libres y democráticas, pero rechazó un diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Al ser cuestionado sobre la disposición del sumo pontífice de ayudar al diálogo a fin de evitar un derramamiento de sangre, Guaidó aseguró que la violencia en su país ya está en curso desde el pasado 23 de enero, cuando él se autoproclamó presidente encargado del país y culpó al gobierno de Nicolás Maduro de asesinatos luego de las manifestaciones. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.